Música inspirador número 27. Nombre de la música. Encontrar un camino. Autor Leaky Inspired. Se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un efecto enérgico e inspirador. Música inspirador número 27. Nombre de la música. Música inspirador número 27. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música inspirador número 27. Música inspirador número 27. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.